¡Suscríbete al canal! ¡Ah, sí! Porque la usó el friki el día este que hizo así. ¡Ah, dispara al aire! ¡Qué bien! Me baja la precisión. Carroñero pro, no sé qué. No sé. Duele al amanecer. Consigue 15 cambios de arma usando prestidigitación pro. Pues vale. ¿Y cómo tengo yo eso? Si no cambio de arma, si voy nada más que con la puta escopeta. No sé que me cuenten las muertes que hago con él. Es que es imposible porque de secundaria tengo lanzados misiles y mato helicópteros. Que no son gente. O sea, no tiene ningún sentido. No, pero con la escopeta. No sé, pero por cierto, silencio a este tío también. No, no. No, pero con la escopeta es un punto rojo. Vaya, te la S me ha matado con folla más veces, macho. Si le rajo, ¿no? Te raje a él, le disparo, ¿no? Te dispara a él y yo, pero tío. Un poco de seriedad, cojones. ¿Qué disparo yo antes? Tu pantalla es ahí, vos, pero no estoy mirando. Resistance. ¿Cómo? Resistance mola, la he votado. Ya, ya. ¿Y la otra opción cual era? No me acuerdo. Sí, no, ya ando bastantes cosas esta partida. Yo se me hago una partida bien ya con la escopeta, porque no te lague y la gente que no se muere a veces. Me jode bastante. A ver, empieza aquí. Cuchillo ramiro. Corre. Corre. Bueno, esto lo tengo más que claro, chaval. Para allá que va. Y yo la meto en la casita. Y por casita, ¿qué decir? Venga, venir, 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 venir. No viene nadie. No viene la sangre de un yo, vende cabezas. Están aquí, están ahí. Coño, hola. Joder, qué susto. Si llegas un poco más listo, no mata. Au, detrás mío. Vaya, campeando, claro. No sé cómo no he mirado. La culpa ha sido mía ahí, ¿lo ves? Vale, ahí hay un campero. No tengo más que lo que la guau, vale. Estoy yendo a por él. Se va a reír. El payatela va y me caja. Vale, no. Estoy con el noob, tuve que iría a la mano. ¿Dónde? 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 Hola. Hola. Dios, venga, llama. Esto no lo he matado, hubiera quedado muy bien. Y él soy el campeando otra vez. Alá, le he dicho hola a la granada. Y ellos la mía no se la comen. Sí, lo que me pongo jugo de esto, de esta partida. No es pena, no lo tengo ninguna. Voy detrás tuyo, Tini, así que no actives. Ahí arriba, ahí arriba. Ya lo he visto, pero tranquilo, tiro la granada como el culo y la farola me paro. Para que no puedas ir corriendo. Es que no, cuidado. Necesito pasillos, pasillos, joder, para ganar. Coño, venga ya, tío. Es que en cualquier esquina, macho, eh. Cualquier puto recoveco que tenga el mapa. Oye, con el mago. Era el temita con un mago ahí directo. Tiene el mago y el dos noobes. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién me dispara? No lo comprendo. Han campeando en el puente. ¡Hala! Por fin he matado a alguien, que ya estaba feo. Ah, si te parece, me voy a esconder un segundito para chuparme el dedo hasta que se me recupere la vida. Ya está, vamos. Tini, te sigo. ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¿Lo has matado? Sí, está en falta de la caja. Vale. Ups, aquí no hay nadie. ¡Joder! Tiene que ir con camper, macho, no falla. Hata con la 27, ah, no, ya no tiene la 27. Pero bueno, no me llevo la ata. A ver cómo va. A ver si ahora lo tiro bien. ¡Ups! Salió gente de la mierda, macho. Y no se va la ata. ¡Venga ya, tío! Y me ciego también. ¡Copón! Vale, ya no me ciego. La ata no se va nada. La ata no se va nada. La ata no se va nada más que a cegar, macho. La ata pues estará cheta con todos los juegos. ¡Madre de Dios! ¡Cuánta gente! O sea, antes se iba un huevo, ya no se va nada. No puedo hacer nada contra esos. Son dos y... ¿Cómo me han dado ahí? ¡Ah, vale! Que van con NudeTube también, por si acaso. ¡Mira, mira! ¡Eh! ¡Atención! ¿A dónde me ha tirado? Es que a quien se le diga, macho. Estoy en la punta del mapa. ¡Ah! ¡Qué susto! ¡Qué infarto! De verdad, macho. Tengo una bala en el cargador. ¿Por qué cargar a alguien? ¿Qué? Voy a esconderme a ver si tienen huevos a salir. ¿Para qué salir? Podiendo tirar NudeTubers de forma aleatoria, macho. A mí me están tirando granada, sacado. ¡Joder! Tonto los recoveco la gente campea. Tonto el NudeTube, macho. ¡Ande, que follan! Y no se muere, macho. Es que pasa. Es que no están remontando a base de chetos. Joder, quedarse en los putos recovecos también, macho. Siempre me tocan en los putos recovecos, cojones. Tengo el drone de ataque otra vez. A ver si puedo coger la caja sin problema del drone. Mira, ahí entre arriba, joder. Lo de la venganza me engaña un montón, macho. Venga, tío. Venga, tu puta madre, coño. Voy a tirarme por aquí atrás. Un tonto menos. Joder, cojones. Pero que ni le ha salido el disparo. Ya al lado. Me la ha tenido que dar por huevos, macho. Va con un lado esto, cojones. Es que no me atrapa a salir porque está la gente guarreando por ahí. Mira, el tonto que lo veo y lo tumo al suelo. Es que me voy a poner a la sabana. Voy a tirar el drone de ataque, pero no quiero que me lo roce. Ah, eso lo quería yo también. Aquí no hay nadie. Tirando una caja. Ah, menos mal. Aprovecho y voy a tirar el drone de ataque. Ya está, coño. Ya está, ya me han hinchado los cojones. Ahora tienen que morir todos. ¡Hala! Salir por la puerta de una granada a mis pies, macho. También es casualidad. Campear un poquito más. Tengo un drone de ataque. A por ellos. ¿Dónde están? ¿Dónde? 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 No lo sé. Solo me ha encontrado uno. Ya no hay nadie más. Uno fuera. Vale, está en el suelo. El drone revienta, macho. Se ha quedado picueto, chaval. Me han destruido, macho. No jodas. Sí, sí, pero no se cuento. No sé ni de dónde va a disparar. Me he quedado plástico. Pues ahora, wow, becheto. Oh, un tío campeando. Wow, o contra el amigo. Ahora te harán un drone, cabrón. O sea, con el becheto no tienen sitio para esconderse. Están foqued. Pero tú, ¿qué haces? No, tío, no. Eso te tiene que matar. A mí que no me jodas. Uy, ya se están cogiendo tu caja, creo. No. Pues que la coja. Ups, no me he fijado que había madera ahí. Quería meterla por la ventana. Dejar que se coja en mi caja, hombre. Aquí ya no tengo balas ya, ¿eh? Otra vez. Voy a tirar otra caja. Es meterme por los lados para que vayan por el otro. Es automático. No tiréis chetos, seguir avanzando. No tiréis chetos, seguir avanzando. Ande que ten. Tomar cegadora, cabrón. Eh, se han ido. Una huele mierda. Me están dando las prestadoras. Ahora, joder. ¿Por qué me tienes que tirar otras prestadoras para pararme? Y las poyes de eso. Con dos cojones, coño. Mierda. Joder, llevo tarde a las cosas. No, no te mueras, que está feo, ¿sabes? No se muere, está en el solo. Hay un tío en la puerta, en el solo. No, no, no. Si lo sé, es el que me ha matado. Ah, el del tonto a la puerta. No, mátase a nadie. No, granada random, mátala tú. Granada random, mátalo. No, hay que darle un golpe con la granada. Mátalo. Mierda, quería hacer la última muerte espectacular. La muerte no nos ha contado la muerte. Quería hacer la última muerte saltando y haciendo el polla. Espera, no. Cataplum, ahí está. Sí. La granada. Yo también he tirado un cuchillo random. Lástima que no tengan el área de la granada. Lo que está ahí, eso se mueve. Pues nada. Ahí va. ¿Pegado? No, no, se le ha pegado. Se le ha pegado justo detrás suyo. Este también es un desafío de este. Ah, sí? Bueno, pues estaba poco, macho. Pero solo me carga uno con dron. Es más, una juntada. Yo lo que voy a hacer es que me voy a coger ya otra clase. Eh, mira. Lorenquerra misión, así que votemos Dometini. No, me gusta misión. A mí no, pero bueno. Ahora voy a cogerme. Tengo que serme todas las armas y todo. Voy a cambiarme las ventajas. Me voy a poner lo de exceso de medios. Me voy a poner una segunda que esté cheta. La UMP45 me mola. Sí, la UMP45 está cheta. Pues ya está cheta, eso es bueno. Voy a poner buncy y betis y tortas defensivas por algún motivo. Las tortas defensivas sabes que no van a hacer nada, pero bueno. No te puedes poner doques, no. O sea, así le cajitas. A ver, no, con especialista. La tortas defensiva puede ser uno junto, más. Yo que sea, a lo mejor un campeón le puede venir. Claro. La Honduras. O, como me capturaba la bandera y cosas así. Voy a poner asesino y carroñero, ya que tengo que saber más que puedo hacerlo, más o menos. Ah, sí mismo. Vamos a ver qué sale. Me tengo que subir las armas para poderme poner las... Que quiero ir más o menos a los sigilo con esa clase. Con la nueva que me he creado. Así que voy a hacer una partida con no escopeta, por fin. Pero vas a bajar mucho el rango de puntería. Ya me da igual, sí. Está viendo ante la lista ya 500 con 100%. Sí, ahí está la gente con chetas, digamos. Te dan por el culo, me da paso. Estaban, no sé si ya los 300 primeros o algo así con 100%. Y yo, bueno, si mi cojón está en 33, o sea... 500 ahora, en dos días. 1.300 disparos y ningún fallo, venga, hombre. Sí, sí. Ah, no tengo bonzin betis, así que las pondré por aquí por el pasillo. Aquí mismo una. ¡Ay, detrás mío, mamá! Pues aquí mismo una. Deja de correr, calón, que te llevo siguiendo un rato. Buah, ahora esto va a tope de raro, macho. Ya no voy con la escopeta y no sé cómo se juega. Joder, y además que tampoco tengo lo de poder correr apuntando, macho. Y siempre lo hago. No, Loren, no me jodan. Deja a mi Loren en paz y me quedo sin barro. Me quedaré guarreando aquí en el sitio que vi el otro día, macho. En el sitio más guarro, chaval. Es que hay un ahí, no hay un tubo, pero es que no es como el tubo, ¿no? Bueno, tengo línea dura, así que lo siguiente me costará tres, nada más. Me voy a poner en el tubo, chaval. Au, 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 au. ¿Cómo no se ha muerto de eso, en serio? Que hay algunas cosas que no comprendo, macho. Joder, están todos los patillos, cada uno mirando un patillo. Vale, línea dura otra vez. Vale, ya ahora me piro. Oh, oh, oh. Aquí no hay nadie. Es todo mentira. Ahora el guarro. Ah, estoy tumbado. Qué bueno. Oh, qué mentira las ganadas. No. Ah. Más que venían otro por detrás, macho. Nah, a los pasillos. A tirar de estas. Joder, macho, tardé un siglo en cambiar de arma, ahí. Ya, hay que me... Pondré la mierda, esto que no hace nada. ¡Huele a coño! No queda nadie más. Pues había tres, y ya han muerto dos. Me cargaba el último. Iba con las doles, macho, pero el dar un siglo en cambiar de arma. Qué lento corro, macho. A mí me gusta correr, cojones. Es un último batalla. No, y vamos a ver la muerte de golpear con la granada. Me han jodido. Joder, por delante y por detrás. Cojones. ¿De dónde coño me han responado? Vale. Cojones. Correa, caján, por ya saber dónde está al final del mapa. Tiro el Feringveed. Sí, la Sam se la han cargado ya. Negros No mato a la gente con este arma Oh, aquí no hay nadie Joder, siempre están en mi culo Y tres Hay tres detrás, mío Voy a probar la otra A ver cómo de cheta está Que seguro que mucho Espera, Frippy Voy a cambiar el arma Voy a ir con la G36 Me la quiero subir Bien Y sigue midiendo por aquí Joder, Mirilla, ¿dónde vas? Señora de viaje Le sobran las granadas a la gente, macho Están pillando todas, todas No, quería hacer la última muerte Esa muerte es el envidrón de ataque Me faltaba solo una muerte para la mi Y en la última, me cago en la vida Pero mira dónde estaba su beguarreando Cada vez encuentro sitios guarros nuevos, macho Pensaba que no había Pero si hay muchos sitios guarros Es que esta partida es una caca, cojones Yo no he hecho Yo no he hecho ni el huevo, macho Entonces está apuntando una y dice La mirilla así Ay, Dios, ya me perdió No sé a dónde estoy apuntando Necesito una mirilla para el arma Como esta La de punto Claro Pues lo que mola el dron de ataque Justo me faltaba esa muerte, macho Está puesto de forma de situación, no debería ponerme otra cosa Puntería está, la llevo yo Puntería está, ¿no? Pues disparo apuntando normalmente Ah, bueno, en cazador, entonces Ya, pero es que cazador ya lo tengo subido Y así mientras subo Pero es que insumbre de situación es lo mismo que cazador Porque como te tardan en explotar Te da igual verdad que no No te vas a cazar Con esa punta me te mueve más rápido ¿Potarás, Karen? ¿Potarás, Karen? ¿Potarás, Karen? Uno, no Sí, Arkaden Toma Goza 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 Venga, la última ya, a ver. ¿Tú estás grabando? Sí. Qué bueno, a lo mejor recortó la última o algo, porque no sé, ya se va a hacer largo. ¿Quién sabe? Joder, se han comido mi esta, apenas han muerto. No me puedo creer que cuando se sale un movimiento, que no me detestan Bungie, estén ya apuntando donde voy a salir. Qué sé. Pero tío, me ha dado una puta bala. Os pondré las Mastas, las Bungie Betis más random de la historia. Bueno, 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 ¿cuántas balas aguanta ese pavo? En serio. Tío, la segunda vez que me lo encuentro y le disparo todo lo que tengo así, ya no se muere. Oye tío, me va a hiper lag de cojones. No es posible que les disparo y no, si se lleven una bala de todo eso o algo así, o sea. ¡Hombre, se ha muerto! ¡Hombre, se ha muerto! Es que ya me extraña. ¡Hombre, se ha muerto! ¡Hombre, no me engañes, que está feo! ¡Hombre, se ha muerto! ¡Hombre, no me engañes, que está feo! ¡Hombre, se ha muerto! Finalmente en batalla casi me lo hago, macho. Me sacan tres muertes, padrón. ¡Joder! Me falta que no me salgan de la mierda, macho, ya disparando. Yo estoy en la cabeza con las dobles. Pero desde mi casa. ¡Hombre, se ha muerto! ¡Hombre, se ha muerto! ¡Hombre, se ha muerto! Es que he asomado la cabeza y me han disparado 3, macho Y carla, la mirilla se me ha ido tomando por culo como puede darle a alguien Yo es que no tengo ni desbloqueado nada, o sea Pero macho Hombre, se ha muerto Mira si tienes que me estoy llevando O sea, a ver, voy a poner una porra Detrás es mi puto culo, macho Joder, no había nadie Joder, que no había nadie, menos mal que no Me he cargado uno, pero que aquí, ah, se la han cargado antes ya Al lugar no aumentado Ha sido atendido, ha sido atendido No sé dónde está la gente Perdón Ni puñetera Que no fuera correteando, que no lo pillo No hay nadie No 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 Justo ese de la última muerte me ha matado y yo lo ha matado Yo os he visto a todos pasando por ahí y hay un tío dentro, ¿qué hacéis? Bien aventado Macho, lo estás matando 13, te ha quedado primero No sé, yo lo he visto tumbando en el suelo, que no sé ni lo que hacía Lo bueno es que ahora subiré hiper rápido, chaval, porque como estoy usando armas que no estoy usando y rachas que no estoy usando y todo, me van a subir las cosas bolas Sí, yo estoy haciendo eso, me han dado ya por fin lo de correr, pero yo no lo tengo todavía tampoco Pues yo voy a botar Fallen, que me mola Pues bueno, yo voy a cortar aquí ya, ¿sabes? Así que mañana Battlefield 3, ¿tú te apuntas, Tini? No sé si puedo, no sé si vale el tiempo, pero bueno Pues sí, que te apuntas, coño, que quiero sacarme la G36 ahí en ese juego, así que... Mañana Battlefield 3, así que... Bien